... Estamos de vuelta en ampliación de Tarapoto Noticias. Un día, no sé si histórico para el país, no lo sé. En todo caso, un antecedente negativo para el Perú que busca despercudirse de gobiernos que no han hecho nada bien. Que al contrario, lo que han mostrado ha sido la inmundicia de actos reñidos contra la moral, contra la ley, contra todo. Y no podemos salir de ese hoyo, de esa oscuridad que todavía como herencia tenemos de la década del 90-2000. Y digo herencia, y lo decía al inicio con Verónica, hay políticos que todavía se mantienen vigentes a pesar que fueron partícipes de ese proceso de gobierno fujimorista de la década 90-2000. Si usted quiere participar con nosotros, está ya con nosotros aquí en el set, valga la redundancia, el profesor Tomás Carrasco Manríquez. Los teléfonos están abiertos para hacer el comentario, para hacer la pregunta. El 942-178496, el 942-663600, el 52-2709. Puede participar sin ningún problema, no vamos a censurar absolutamente nada y los comentarios de esta crisis política que estamos viviendo en el país. Profesor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Caio, para... No, Ramírez, ¿ah? No, Ramírez. ¿Cómo le va? Bueno, aquí mirando el escenario político nacional y dándonos cuenta, bueno, lo que decías tú un poco, ¿no? Es una página de la historia, pero es una página oscura. Sí, antecedente negativo, negro. Sí, antecedentes uno tras de otro que, fíjate, viene... No solamente como herencia de lo que se vive en el 90, ¿no? Sino fundamentalmente ahí es donde se centró la forma de hacer política que está vigente. Que es el que se conoce actualmente. Claro, con la política chicha, los partidos combi, y de tal manera que se aprovechó la coyuntura de la crisis de los partidos políticos para generar cualquier agrupación que simplemente con allegados o vecinos o personas que simplemente puedan tener un respaldo económico, entonces sean los representantes de la población ante los poderes del Estado. Y si yo tengo que gastar, ¿no? Si yo tengo que gastar, me presento y me hago congresista, me hago alcalde, y no me importa el interés colectivo, sino el interés personal. Claro, y así tenemos hoy lo que tenemos en cuanto a agrupaciones. Pues, mira, tenemos agrupaciones que se reúnen solamente para eventos políticos. Para campañas. Para campañas. Y luego simplemente meten candada local, entregan al dueño y regresan cuando viene la próxima campaña. Y con nuevos personajes, y van cambiando de tal manera que... Y eso de nuevos personajes tampoco es muy amplio, profesor, ¿ah? No, yo me refiero a los nuevos en la agrupación, vienen de uno, pasan de otro, y van cambiando. Eso sí, eso sí, mutan. Claro, por supuesto. Y eso es como te digo, esa generación de... Esa forma de hacer política nació en la década de los noventa, precisamente cuando se aprovecha la coyuntura de que los partidos políticos estaban en crisis, entonces empiezan con los movimientos independientes, de tal forma que no han logrado estructurar partidos políticos, y tenemos lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, fíjate, ¿quiénes son los representantes del Congreso, los que han generado toda esta podredumbre que ha llegado al país, que nos hace ver cuál es la labor real que desempeñan muchos congresistas? Bueno, y mucha gente, escucho por las calles, y preguntar, ¿no?, y decir, ¿cómo hacer para tener una mejor clase política? ¿Cómo hacer para tener un mejor congresista preparado, que sepa lo que quiere? Pero la norma, pues, no estipula que sea estudiado, que tenga una carrera. La norma solamente pide que seas mayor de edad y que seas peruano. Claro, desde la misma Constitución, la Constitución establece solamente esos requisitos, pero no hay un requisito más que permita, al menos a los congresistas, desempeñar las funciones principales. La función principal es legislar. Claro. ¿Te imaginas legislando a Mamani con las expresiones escuchadas en los audios? O a Becerril. Becerril. No te veas muy lejos, aquí también en San Martín. Ajá. La señora que aparentemente no acabó la escuela. Entonces, fíjate, la función principal de legislar está huérfana. La función de fiscalizar ha sido aprovechada, ¿para qué? Para blindar a sus organizaciones políticas. Y más, en la mayoría de los congresistas, así como está saliendo hoy, se han dedicado a qué? Se han dedicado simplemente a hacer nexos de las autoridades que les son afines políticamente para efectos de qué? De conseguir obras. Vamos con una llamada, profesor. Adelante con su comentario. Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Adelante. Amigos. ¿Cómo le va? Yo no creo que habrá una reconstrucción política en el Perú. Porque toditititos, desde Brea y Pariñas, con la página 11, hasta hoy día, la carta política está podrida. No debe, se debe sacar a nuevos líderes, debe haber nuevos líderes, es decir, que quieran a su país. Va a entrar Vizcarra. ¿A quién va a llamar? ¿A acción popular? ¿A la APRA? ¿A la FECO? ¿A los bujiboristas? ¿A quién va a llamar? Gabinete de ancha base quieren hacer. Pero todos van a trabajar en merced a su interés. Nadie va a trabajar, nadie va a dejar que sus intereses afuera de la casa. Y no con todo van a entrar. Entonces, eso, no hay salvación en el Perú. Ahorita lo que tiene que hacer, a ver, Brea Kohler, el PPK, y yo he votado por él las dos campañas, porque no creía, no quería que entre el arqueico, porque si votaba por Verónica, le he dado opción al arqueico. Entonces, hoy día hubiese habido un golpe de Estado, amigo. Hubiese habido un golpe de Estado. Y la población a ese militar le hubiese dicho, llame usted a elecciones, pero no a esos partidos políticos. Oiga, han aprobado una ley de partidos políticos, donde dice que tiene que haber 700.000 firmas de peruanos para que una organización se inscriba. Usted sabe de que casi todos los peruanos están inscritos en diferentes agrupaciones políticas. Y para conseguir esos 700.000, Julio Guzmán por eso no sale, porque no puede conseguir sus 700.000 firmas y no hay plata, y para conseguir firmas es un horror de plata. Entonces, amigos, la realidad de nuestro país está cerca de los pesos. un César Villanueva, saliendo a la paleta sin vergüenza, después que nos ha robado la plata de rechazo tributario, después que ha mentido diciendo que es economista. ¿Por qué no van ellos? ¿Por qué no salen doña Ester? Ha engañado, que ha terminado su primario, secundario, no sé qué. ¿Por qué no se van ellos? ¿Por qué el pueblo no reacciona? ¿Por qué el pueblo no sale a las calles a pedir que se vayan todos y que haya una nueva constitución política del Perú? Eso es lo que nos está amarrando, esa constitución política hecha por el Chino. Entonces, si no hacemos eso, señoras y señores, oírles a ustedes, amigos periodistas, les digo que no va a pasar nada en el Perú. Perfecto. Me acordará. Perfecto. Gracias, gracias por su opinión. Vamos a ponerle pausa, profesor, luego respondemos y vamos con otra llamada. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. He estado observando detenidamente toda esta situación y nos damos cuenta que el mismo partido político que estaba participando en los audios y videos de Montesinos, ya han orientado a esa mamá ni para que vaya y se acerque y se entregue, para que él mismo firme. Mire, imagínense, él prácticamente ha ido a corromper al funcionario, proponiendo prácticamente un apoyo. Ahora, ese es por otro lado. Aquí en Zaraporto, ese audio que ha exhibido del alcalde provincial con el señor Isla, que él dice que es su voz y que él mismo diga que no es su voz del otro. ¿Cómo queda? ¿Qué seriedad hay en trámite? ¿En qué confiar para que sean autoridades? No, pues, por favor. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Una llamada más adelante con su comentario. Buenas noches. Muy buenas noches, carayos. ¿Cómo está, profesor? Adelante. Abre el profesor Oliver Ares de la... Ya le escuché. ¿Cómo está, profesor? También al profesor Carlos Comarric, un maestro que ha ocupado cargo y un buen analista, ¿no? Sabemos que hay una agonía política ahorita a nivel nacional. Los peruanos lo estamos palpando, lo estamos viendo. Llegó una crisis política en el Perú. Lo que estaba diciendo en el antes, ¿por qué no un golpe de Estado? No conviene ni por ahí, porque las Fuerzas Armadas también están en una crisis, o es una crisis de verdad. Hay corrupción en todos lados. Lo que sí quisiera decirle, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos los peruanos ahorita? Si no me equivoco, mañana creo en la marcha. Y yo también quiero estar número uno en esa marcha. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para que vaya en todos, carayos, profesor Ángel. Que se vaya en todos los congresistas. Y que se convoquen nuevas elecciones. Los gobernantes sabemos desde aquí, desde aquí, y hemos palpado, que quien goberna el país es la Junta, quien es lo que vamos a hacer, profesor Ángel, el pueblo peruanos. Lo estamos preguntando. La educación, que es la más principal, está por los últimos gobernadores. Profesor Oliver, no estamos entendiendo. No le estamos entendiendo. Está entrecortado. De repente puede ubicarse mejor por ahí para poder entenderlo. La última parte, básicamente. Yo estoy comentando, Cario, de que sabemos, estamos palpando el pueblo peruano, que nos gobierna en la actualidad la confía. La confía, pues ese es el capitalismo, que gobierna desde antes, pone presidentes, pone congresistas. Y eso yo lo quiero preguntar al profesor Ángel, ¿qué nos dicen? ¿Qué hacer? Hay una marcha para mañana. ¿Qué es lo que quiere el pueblo peruano con esa marcha? Que se va en todos, que se convoque a elecciones generales. Y ahí queremos ver al pueblo peruano de elegir de corazón, porque queremos a nuestro pueblo. Profesor Ángel Carras, la educación está pasando una crisis ahorita. Hemos perdido los valores en los centros educativos. ¿Cómo? Desde ahí tenemos que mejorar para poder tener buenos gobernantes. Y también decirle al capitalismo, que es la COVID, que basta ya, que no se sigan nombrando presidentes, autoridades corruptas, para bien de ellos, para saquear a nuestro pueblo peruano. Y yo espero de aquí que nos responda el profesor Ángel Carrasco, ¿qué es lo que vamos a hacer el pueblo peruano a partir de mañana? Que el pueblo quiere que se vayan todos. Queremos nuevas elecciones generales. Nada más. Gracias. Gracias, profesor Oliver por su llamada. Y vamos por partes. Vamos con el primer participante del día de hoy que dice que no cree en la reconstrucción nacional, profesor. Yo creo que están asociados el primer participante con Oliver, ¿no? Con el profesor Oliver. Porque cuando se dice que se vayan todos, es una expresión válida de los colectivos que van a salir marchando. Es una expresión válida. La gente está decepcionada de la clase política. Sí, claro que sí. De esta clase, de la clase política que nos está gobernando. Y que nos ha gobernado durante toda la vida republicana. Está hastiada, está cansada de esta clase política. Ha visto la podredumbre, los que recuerdan la podredumbre de los bladivideos. Hoy ven con estupefactos lo que ha sucedido con los congresistas, con estos con la forma de cómo se negocian los, no fundamentalmente los votos para la vacancia, que eso se veía que estaban en conversaciones. Ajá. Sino cómo se negocia el tema de las obras, el tema del dinero de la población. ¿Cómo se le hace partícipe a un congresista de un tema tan especial, digamos? Y se ha desnudado, ¿qué? Para distritos que necesitan obras, profesor. ¿Cómo se juega? No hay tanto alcalde que va al gobierno central en busca de presupuesto y no logra. No lo logra. ¿Por qué? Porque no da pues ese diezmo que se distribuye de tal forma que todo el mundo gana. Claro. Incluso antes algunos pensaban que solamente ganar la autoridad de DIL y los empresarios, ¿no? Ahora sucede que hay otros niveles. Que hay 1% para tal funcionario. Todo esto ha llevado a que la población tenga como consigna que se vayan todos. Y es una opción válida por el cansancio de la población a todo este estado de cosas. Pero sin embargo hay que ver la realidad del país y el primer oyente lo decía. Ajá. El gobierno ha ido poniendo candados. Del 1% planteó el incremento al 4% para que las agrupaciones políticas... El tema de la valla. Claro, la valla. Para que se puedan inscribir. Entonces los nuevos partidos políticos se ven cruzados de manos. ¿Por qué? Porque lo dijo muy claramente y eso es cierto. Hay un gran sector que ya tiene militancia, están inscritos. Claro. Y hay tantos otros partidos que simplemente están ahí a la espera de lo que va a suceder. Y ahora los regionales tampoco van a tener... Los movimientos locales ya no participan. Ya no participan. Los regionales sí. Los regionales tienen la chance, de acuerdo a cómo se manejan en regiones de ser partidos nacionales también, ¿no? Pero no se dan porque siempre hay esa disputa, ese obstáculo que el político de alcance nacional tiene con las regiones. Pero ahí nace Vizcarra, ahí nace Villanueva. Ahora Villanueva en los que la tormenta también. Claro, pero yo te digo, mira a ver, el tema hasta ahora, ¿en qué hacer en esta coyuntura? ¿Qué hacer? Es la gran pregunta. Claro. ¿O qué vamos a hacer los peruanos? Se preguntaba el profesor Olli. La... El grueso de la población, los colectivos van a salir a presionar. Y date cuenta que las expresiones hoy de los que... Incluso del presidente del Congreso, cómo salió hoy día con una expresión muy tranquila, suave. ¿Por qué? Porque saben lo que tienen, cuál es el problema que se les viene a ellos. En la medida en que la población responda, va a presionar para que lo que está sucediendo hoy en el Congreso no sea simplemente un blindaje para que las mismas agrupaciones sean quienes continúen en el poder, tanto en el Ejecutivo como también en el Legislativo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se convoca a nuevas elecciones ahora? ¿Quiénes serían los que van a... Los mismos. Van a participar. Los mismos. Los que participaron en 2014. Los mismos que están embarrados en el tema de Odebrecht. Y esa es la carga pesada que tiene este proceso. Y con esta Constitución estarían los mismos congresistas, los mismos congresistas nuevamente como candidatos. Y lamentablemente tendremos que mirarnos al espejo los pobladores, es decir, nosotros mismos lo estamos eligiendo. Nosotros elegimos, nos olvidamos, cada cuatro años nos olvidamos terriblemente y creemos en sus ofrecimientos, aún sabiendo de qué picojea. Y yo hacía mención a la señora Salgado, que ha sido hasta Presidenta del Congreso en este proceso, luego de haber estado muy insertada, en un gobierno que tal vez ha sido más corrupto de la historia. Por supuesto, ella estuvo en un Vladivideo viendo los fajos de billetes sobre la mesa. Y buscando la cámara. Claro. Y buscando la cámara. Ahora, golpe de Estado, profesor. Golpe de Estado. La gente... En esta coyuntura no creo que un golpe de Estado ni es viable, ni tampoco está en la... Porque mucha gente dice la democracia, ¿no? Una democracia insidente. Hoy día... Una democracia venida menos, que no despunta por la clase política que tenemos. Sí, es cierto. Pero tampoco eso no funciona de ninguna manera la alternativa de hacer el poder a las botas. Hoy día lanzó su primer Twitter Martín Vizcarra. Y lo que dijo es prácticamente que viene a asumir el cargo. Asume el cargo. Claro. Dijo que viene a responder a las exigencias de la Constitución, ¿no? Claro. Lo que decía el profesor Wilson Bartha, ¿no? La asociación de poder. Viene y así es que lo que va a suceder es eso. El tema está. ¿Va a venir para qué? Para que siga el mismo espiral de corrupción. Esa es la preocupación. Es la preocupación. Hoy en el Congreso incluso... Los mismos congresistas con un nuevo presidente, pero con los mismos intereses de siempre. Ahora, tiene que haber modificaciones sustanciales. Y aquí, la presión de la población va a jugar un papel importantísimo. Ojalá, ojalá que se salga con fuerza, profesor. Creo que en algún momento la población ha demostrado que saliendo con fuerza y decisión puedes cambiar muchas cosas. Claro. En principio tiene que hacer retroceder los intentos que hay, que ya han habido y se están ya consolidando poco a poco como partes en la reforma electoral, para que se consoliden los que están hoy en el Congreso, continúen siendo congresistas. Ajá. Y que no se permite el ingreso de nuevos rostros en la política. No solamente ahí, sino también en el Ejecutivo. Usted hablaba de un parche más en torno a los congresistas, que según normas tendrían que ir, si es que el señor Vizcarra y el señor Meche se van, ¿verdad? De permanecer en el cargo y solamente llamar a elecciones presidenciales y no congresales. Ah, claro. Se decía una alternativa. En caso de que Vizcarra llegue, bueno, ya ha dicho que viene, se pone a disposición. Supongamos que se va. Renuncia o no acepta. Ajá. Mecharao dijo que no quería saber nada con la posibilidad de que ella suma la presidencia. Se supone que renunciaría. Ajá. Tendría que subir al Congreso, ¿para qué? Para que convoque a nuevas elecciones. En ese supuesto escenario. Pero sin embargo, ¿a qué convocarían? Ya lo adelantó Mulder la vez pasada, que solamente convocarían a elecciones presidenciales. A pesar que... Y no generales. A pesar que el mandato constitucional habla de elecciones generales. Generales. Pero ya tiene su interpretación auténtica por adelantado. Ajá. Y una práctica antigua también. Claro, ya tiene su interpretación auténtica de que deben solamente convocarse a elecciones presidenciales del Congreso, tiene que terminar sus funciones. Ajá. Bueno, pues, y se habla también, y el primer televidente decía, un gabinete de ancha base. Eso también es, yo lo siento, como retórica, como prosa, como verso. Claro, porque la crisis no se ha solucionado con la salida de Peñar. No, y puede ponerse peor. Sí, por eso le digo, depende del escenario que se vea en las manifestaciones de la población. No. No puede ser. Yo le decía también por Odebrecht. Porque recién comienza a destaparse la Odebrecht. Eso está vigente. Y además lo que les interesa a la mayoría del Congreso es tener un gobierno que les permita al menos frenar la posibilidad de que su lideresa se vea involucrada más, mucho más, en este tema de Odebrecht. Sí, pues. Y no solamente... Un especie de blindaje ahí. Blindaje no solamente a Keiko Fujimori, sino también a Alan García. Alan García. Ahora, lo del señor Mamani, parlamentario puneño, que en antecedentes negativos de su vida política ha mentido en su hoja de vida y no conocieron a los compañeros de la escuela, del colegio, y decía el segundo oyente, televidente, que Mamani ha recibido orientaciones de la lideresa, de la gente. También creo que ha sido así. Han sembrado el... Ha sido un Armani de Mamani. Ajá, Armani de Mamani. Pero no solamente de él. No, pues. No creo que Mamani haya tenido esa visión de convertirse en notoriedad en la política. Además, con las expresiones de Salaberry, está muy claro que han elegido a Mamani precisamente porque tenía estos problemas. ¿Cómo se dice vulgarmente esos anticuchos? Ajá. No iban a elegir a cualquier congresista. Mira, tú estás con estos problemas. Mentiste en tu hoja de vida, te blindamos. Pero tú... Sacaste a la asesora a la que le estabas acosando, a pesar que estaba embarazada, al decir que estaba embarazada, la sacaste del Congreso, irregularmente te blindamos. Ahora vas a hacer esto. Claro. Y la actitud medio ambivalente del señor que no sabía por dónde ir también jugó un papel importante. Claro, es que ahí empezó. Eso fue la primera acción para todos estos videos y estos audios. Porque, ¿qué se le dijo? Primero vas a salir a través de los medios de comunicación a decirle que no sabes si vas a votar a favor de la vacancia o en contra porque... O sea, estás en duda, ¿no? Depende de lo que te... cuál sea la percepción de la población a la que representas. Y eso salió en... Ah, y yo quiero escuchar cómo se defiende PPK, ¿no? Salió en una primera plana. Congresista Mamani no responderá a la directiva de Fuerza Popular. Se ganó un titular ahí. Se ganó un titular. Entonces, ¿qué más que hicieron el entorno de PPK? Bueno, aquí hay alguien a quien lo podemos jalar. Ajá, y vamos minimizando la posibilidad de que gane la vacancia. Todo estaba armado. Armani. Era un Armani de Mamani. Bueno, y Genta Arapoto, recordaba el televidente, se acuerda del audio, ¿no? Del audio que tiene características similares. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Sigue el proceso de investigación. Vamos con otra llamada. Adelante con su comentario. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, a lo, le escuchamos. ¿Qué tal? ¿Por qué me unir con el respecto a todo lo que está existiendo ahora en nuestro país? Ajá. Es lamentable que hemos pasado por eso. Realmente, el cliente nos repasó hace 18 años. Y de repente, para muchos jóvenes, pero antes de estos primeros, también de experiencia, traumas, en el tema político, no se acordarán de lo que pasó en el año 2000, ¿no? Bueno, el tema es que nuevamente nos sumimos de un interés, hombre. Nuestra fuerza de unas elecciones municipales. Y la fuerza política también es que la población ya no cree en la población. Quiere saber de qué manera los políticos ahora, porque están pretendiendo ser alcaldes o gobernadores, ustedes con un rabo de paja, de qué manera van a poder convencer a la población de que ellos son los que son. Y, bueno, nuevamente, también con todo el tema este del paro agrario de los perros que lleguen subjudicando a nuestros pueblos, ¿no? Gracias, gracias por llamarnos. ¿Cómo los que tienen rabo de paja, cómo van a convencer? El problema es que conocemos, profesor, y hablando del contexto de las elecciones regionales y municipales, hay muchos que están en gobierno aún, que van a participar a un nivel superior, obviamente, porque la ley no permite la reelección, pero que tienen, pues, que tienen por ahí sus anticuchos, ¿no? Y hay candidatos que se están ya anotando, que están saliendo y que también tienen antecedentes, no políticos, sino de vida, de actuaciones que no están, pues, que están reñidas contra la moral. Sí, pero, mira, aquí el problema está en qué se hace de todo el sistema electoral para permitir que esto continúe. Claro, el tema pasa también porque, bueno, no tiene sentencia, pues. No tiene sentencia, está en un proceso de investigación, no sale nada, y en el interín hay arreglín, ¿no? Y al final, yo no soy culpable, todas las acusaciones en mi contra no han tenido asidero y se ha archivado el caso. Hay algo importante que decía el televidente, último, ¿qué mensaje le estamos dando a la juventud? ¿Qué mensaje? Hay muchos jóvenes que no han visto el 2000. Claro, pero ahora ya están viendo esto nuevo. Y no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, porque de repente el contexto es distinto, ¿no? Es muy distinto, pero las cosas, los elementos... Ese mensaje le ha dado la clase política a la juventud, ¿no? Y ahí está la labor de todos los que tenemos acceso de repente a sectores de la juventud, a conversar con grupos humanos donde se les pueda informar de los medios de comunicación, que realmente vayan dando formación para que la juventud entienda de que se necesitan cambios en el país, cambios que la política no solamente es aprovecharse de, sino servirá. Vamos con otra llamada, adelante con su comentario, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, adelante. Escuchamos. Agradecerles por llegar al pueblo sanmartinense, por que está apenado, lo que está pasando. Prácticamente la corrupción llegó a todos los niveles. Por lo tanto, deben ir todos, ministros, congresistas, que se han enriquecido a costa de la corrupción, mientras la pobreza se agudiza. La gran mayoría de peruanos. Programas sociales favorecen a llegados de los funcionarios. Programas sociales que realmente no favorecen a los que lo necesitan. Por ejemplo, pensión 65. Hay mucha gente que tiene 65 años, pero que no tiene todavía ese beneficio. Mucho beneficio, mucho control, por dar preferencia a gente que, incluso teniendo suelto, teniendo plata, no le da, este, siguen. Convención 65, beca 18, con avistas no pagados a la gran mayoría. Prácticamente, los bonavistas han sido olvidados. Yo puedo pensar, y digo, la verdad, el fujimorismo es desagradecido a PPK, porque le indultó a su fundador de fujimorismo, lo que debía penar 25 años en la cárcel, PPK lo indultó. Y eso no agradecen los congresistas, y han comenzado a vengarse, a concluir a nuestro presidente. Y han logrado su objetivo. Nuestros gobiernos son débiles. Débiles porque no defienden a la clase laboral. El sueldo está estancado. El sueldo mínimo está estancado. No fiscalizan a las pequeñas y grandes obras. Obras mal hechas. Obras lentas. Que no trabajan. Y ahí están detenidos. Ahí están agarrados de la plata. Y a nadie le dan la oportunidad. Y el pueblo no tiene el acceso de investigar, de fiscalizar. Y a nadie quiere investigar, de quién es el enemigo. Así estamos en Perú. La corrupción es dueño del Perú. Dueño de la riqueza. Obras mal hechas. Esa es la debilidad que tenemos en nuestros gobiernos. Espero que con este impacto que ha sufrido hoy día con la renuncia de PPK, las cosas vayan en buen camino. Buen camino porque la gama era de peruanos. Perfecto. Gracias por su comentario. Vamos con otra llamada. Adelante con su comentario. Buenas noches. Buenas noches. Sin más lejos, por ejemplo, en La Habana, Chincayón. Ajá, adelante. Este alcalde que hace a veía y media de esas cosas, de abuso, ha trabajado con este congresista de Alango Reacti, sacando directamente obras, dejando a un lado la provincia, la región, se ha creído que hay oferta con este congresista. Y se fueron directamente al Ministerio de Vivienda. Alcina, mejor dicho, las repartijas. Nadie, nadie, el fiscalista, nadie dice nada. Le critican que tiene propiedades por aquí, por Espongo, tiene ganadería, tiene por acá, por la franguera, por arriba, este sector de Londres. También por diferentes lugares, en Asia, en Miami. ¿Y quién, pues, fiscaliza? Hablan nomás. Hablan también que esas obras de la bala es parte de la empresa que se duele propietaria. Pero nadie afirma, solamente comentan los regidores, inclusive comentan, salen, pero no ejecutan una verdadera denuncia para que el pueblo también sepa, pues, cómo trabajan estas autoridades. Y en la realidad, cómo trabajan desde ese congreso podrido, que no es ningún buen ejemplo para la juventud. Muchas gracias. Gracias por su llamada, gracias por el comentario. Y el primer televidente de este segundo grupo habla, pues, de, hace una especie de resumen, ¿no?, de la corrupción en todo nivel. En todo nivel. Y el segundo como que le complementa, diciendo que no hay, pues, una fiscalización, una investigación, supervisión, porque se conoce, se conoce por ahí que muchas autoridades en ejercicio que tienen ya un nivel de vida distinto. Y nos hace recordar que incluso se jactaban de quién ha sido el congresista que le ayudó a traer las obras. Sí, pues. Y no solamente en el distrito que se menciona el señor, sino también en el norte, en Morales. Entonces, se habló mucho de la presencia del congresista Reatei en Morales. En la banda se conocía, incluso venía a supervisar las obras. Claro, sin que sea su función. Sin que sea su función. No venía. Y como el alcalde en ese entonces estaba participando en el proceso de reelección a la Muni de la banda Chilcayo, bueno, la recibía, pues, ¿no?, con buenos términos. Con todos los honores. Y ahora la relación se rompió. Y creo que buscó otro escenario el congresista y se fue al norte. Ah, y bueno, en el norte tenemos... En el norte digo acá cerca. Claro, yo no creo que quiera reconocer... No creo. No creo, no creo, no creo, porque... ¿Qué encontramos? ¿No? Un desastre. No, Morales, el peor desastre que ha tenido. Un desastre. Bueno, profesor, esperamos que la cosa sea distinta, aunque yo lo dudo. Alguien decía, no creo en la reconstrucción nacional, porque son los mismos. Que en vez de reconstruir, lo que hacen es destruir. Sí, es cierto que la situación está complicada. La crisis no se ha superado. Hay que ser muy claros en eso. Iba a ser peor, creo. Claro, sí, es cierto, renunció PPK, se fue preso de sus propias culpas, pero también hay mucha gente del entorno y también en el legislativo que se mantienen ahí y que son parte del mismo espiral. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Porque... Principalmente aquellos que están en el Congreso que van a querer... No señalan, pero saben que son parte de ese mismo espiral. Sí, pues, ¿quién fiscaliza a los corruptos? ¿Quién supervisa? ¿Quién investiga a los que por ahora son los fiscalizadores? La situación es bastante compleja para el país. No aviso de un futuro mejor. No. Podemos llegar a un bicentenario cubierto de corrupción. Sí, sí, yo creo que inundicia, la peor poder que podemos tener es en esa clase política que nos ha conducido al país. Que hay rostros nuevos, deben haber, sí. Pero para eso la presión de la población es importantísima. Y yo recuerdo mucho, y esto para terminar y despedirnos, la aparición de Don Moyanto Mala, que se suponía era un rostro nuevo de la política. Se suponía que venía con nuevos aires. Claro. Un partido nacionalista que al final fue presa... La confía que estuvo detrás de él. Fue presa de la confía que al final, de este sistema neoliberal que tenemos en el país desde hace mucho tiempo y que no logra el despegue. Y decirle al quinto televidente que nos ha llamado que PPK ha subido a 930 el sueldo mínimo. Eso deberían ganar los congresistas. A ver si se animan a postular. Eso necesita una reforma constitucional. Sí. Es urgente. Yo creo que esta constitución ya no da para más. Perfecto. Rosa, muchas gracias. Gracias a ti. Por haber venido acá con nosotros. y nos despedimos hasta mañana. Gracias por la atención que nos han brindado el día de hoy, la noche de hoy. Estamos en crisis. Mañana nos levantamos y vamos a ver qué ocurre en ese circo grande que tenemos en el Congreso de la República. Nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!